Estas son nuestras predicciones sobre lo que estará y no estará en el próximo Nintendo Direct. Y arrancamos con lo que todos esperamos del mismo, y que estamos convencidos que va a estar, el Metroid Prime 4 y los faltantes por remasterizar. Desde 2017 que estamos esperando el 4, es el único proyecto confirmado de Nintendo que falta por salir, la cerecita del pastel para cerrar por todo lo alto. Y obvio, viendo el enorme éxito que tuvo el remaster del Prime 1, y que desde hace muchísimo están rumoreados el 2 y el 3, nosotros creemos que saldrán en este Direct, con un Shadow Drop del Prime 2, nada más termine la presentación, y con el Prime 3 confirmado para más avanzado del año, quizás por septiembre, dejando todo el terreno listo para la llegada del tan anhelado 4, quizás para la campaña navideña. Pero, tranquilos, que Metroid habrá, y con trailer poderoso del Prime 4. Es un hecho que con Pokémon, siempre hay remakes de generaciones viejas, que conviven con las generaciones actuales, y que todo el mundo estaría esperando el remake de la quinta generación, o sea, negro y blanco. El problema es que, no creemos que vaya a ser anunciado ahí. No es costumbre que The Pokémon Company anuncie nuevos juegos, en especial de la saga principal, en los Nintendo Direct, optando normalmente por hacerlos en los Pokémon Presents. Es enteramente posible que sí esté en desarrollo, pero de ser así, lo van a anunciar bajo sus propios términos, y no los de Nintendo. Uno de los grandes ausentes dentro de los juegos de Xbox que llegaron a otras plataformas, fue el Hi-Fi Rush, que no fue anunciado para la Switch. Sin embargo, nosotros creemos que sí puede estar en este Direct, y que simplemente se lo aguantaron para un evento más importante que un Partner Showcase. No es nada descabellado pensar esto, tomando en cuenta que la Switch tiene una enorme base de usuarios que Microsoft quiere aprovechar. Pero lo que más impulsa esta predicción, es que allá por el 30 de abril, en la página oficial de PEGI, que es el ente encargado de calificar los juegos en Europa, le puso calificación a una supuesta versión de Nintendo Switch, que luego eliminaron rápidamente. Así que esto puede ser un indicio de su anuncio inminente. Amantes de la saga más legendaria de los videojuegos. Sí, estamos convencidos de que algo de Zelda tendremos en este Directo. Y esto es porque desde el año 2013, Nintendo ha lanzado un juego relacionado a esta por año. Ya que en palabras de ellos mismos, quieren que Zelda sea una franquicia anual como Mario para que gane popularidad. Desde dicho año hasta este, el único que no ha tenido un lanzamiento de un juego nuevo, o spin-off, o port, ha sido el pasado 2022. Y eso fue por el retraso de Tears of the Kingdom. Pero todos los demás sí. Pero claro, la pregunta es, ¿qué tendremos de Zelda? Sí, obviamente lo que más quisiéramos sería un juego nuevo, pero lamentablemente pensamos que lo que aparecerá en el evento son los tan rumoreados Wind Waker y Twilight Princess en HD, que según varias fuentes, esos títulos ya están listos y esperando el momento de ser lanzados hace tiempo ya. Ligado a esto, lamentablemente lo que no esperamos ver en el evento es ningún tipo de noticia o actualización sobre la película de Zelda. Si bien no se dio fecha sobre su estreno, sí se dijo que todavía falta muchísimo para que se termine de realizar, es decir, que estaría en sus primeras etapas, por lo que no tiene sentido decir nada ahora. Además, recordemos que Nintendo hizo encajar en el mismo año el lanzamiento de la película de Super Mario con el último juego principal de la saga, Mario Wonder, por lo que no es descabellado pensar que harán lo mismo aquí. Y sinceramente les digo, no veo posible un nuevo Zelda en 3D de los potentes hasta mínimo 2027. Así que no, nada de info de la peli por ahora, sería demasiado prematuro. Algo que antes de ayer no nos estábamos esperando es la posibilidad de un juego nuevo de la serie de Ace Attorney, pero al parecer el abogado estrella Phoenix Wright va a llegar, porque Necro Felipe habló de que en Weibo, la red social de China, publicaron una pista de que está a punto de anunciarse un nuevo Ace Attorney, mostrando una imagen de Wendy Oldbag disparando. Y normalmente no le daríamos tanta validez, pero este tuit fue reposteado por nada más y nada menos que el pájaro espoileador, Pioro. Este tipo tiene un historial de 100% de aciertos, así que su palabra es ley. Habrá definitivamente un nuevo Ace Attorney. Hace unos momentos les dijimos que Pokémon no acostumbra a hacer sus anuncios en los Nintendo Direct, optando en su lugar por usar sus propios eventos. Y lo mismo aplica con Pokémon Legends ZA. Así que no, no estará. Y además, el filtrador estrella de Pokémon, Riddler Q, dejó en claro hace un tiempo que no veremos a ZA por un largo rato. Se ve que todavía se encuentra en etapas tempranas de desarrollo. Así que nuestra apuesta es que en este Direct no va a estar el juego. Sabemos que estamos en una época de transición, que es cuando más ports o cosas por el estilo suelen sacar. Así que tomando en cuenta eso, estamos convencidos de que habrá mínimo un port de algún juego exclusivo de Wii U. Y aunque es cierto que tenemos por ahí pendiente al Star Fox Zero, el que consideramos que tiene más chances para saltar a Switch ahorita, es Xenoblade X. No solo es por el hecho de que Star Fox necesita mucho trabajo en el control para ser porteado, sino porque la saga de Xenoblade cada vez gana más popularidad y prestigio. Así que tomando en cuenta eso, y que aparte es el único de la saga que falta por llegar a Switch, es el firme candidato para mantener esa racha que lleva a la serie, quizás entre julio y septiembre. Una cosa que seguro no vamos a ver en este direct, es que metan los juegos de Gamecube al servicio del Nintendo Switch Online, por una sencilla razón, no les sale rentable. Sonará feo, pero esa es la realidad. A Nintendo le sale mucho mejor remasterizar juegos, o remakearlos, y venderlos a 60 dólares, que ofrecerlos en el servicio online, que aparte es bastante más complejo de incluir que las otras consolas. Así que, lamentablemente, no gente. Por sentido común, lo más lógico es que no lleguen estos juegos al Switch Online. Y a lo mucho, veremos los próximos juegos de la 64 o la Game Boy. Si hay algo que ha estado en el centro de todas las filtraciones desde hace mucho tiempo, es el rumor de que Nintendo ha estado trabajando en un remake del cuarto juego de la saga de Fire Emblem, Genealogy of the Holy War. Y como es básicamente un secreto a gritos, y que de hecho se dice que está completo desde hace mucho tiempo, no dudamos de que por fin será mostrado en este próximo Nintendo Direct. Y esperamos que sea así, porque es uno de esos juegos famosos por ser excelentes que todo el mundo lamenta que no haya sido lanzado afuera de Japón. En los últimos años de vida de las consolas, Nintendo suele lanzar juegos más pequeños, que cuestan menos tiempo y dinero, para así enfocar sus estudios importantes de desarrollo en los juegos de lo que será la sucesora. Como tal, es totalmente posible ver en este Direct que se reviva alguna que otra saga muerta de menor escala. Y si tenemos que arriesgarnos por una, pues pensamos que Rhythm Heaven es la que más posibilidades tiene, sobre todo basándonos en una no tan reciente, pero tampoco tan antigua, entrevista con el director de la saga, donde dejaba entrever sus deseos de hacer un nuevo juego. Otra podría ser Tomodachi Life, por cierto, que vendió muchísimo en 3DS, y extrañamente no ha tenido secuela en Switch, o un F0 real, llamémosle, sea port del GX, o uno nuevo completamente. No todo es color de rosas en cuanto a revivir sagas viejas, ya que pensamos que hay dos muy queridas, y que la gente viene pidiendo hace rato, que no van a aparecer. La primera de estas es Punch-Out, pues sí, lamentablemente los juegos de Punch-Out, se basaban en el humor de los estereotipos de cada país de los personajes, y eso es algo que en la época actual sería cancelado de inmediato, por lo que no creo que Nintendo se arriesgue a esta polémica. Y la otra, y esta... Sí que me duele. Es que no creo que tengamos un nuevo Wario Land. A ver, tuvimos un WarioWare, y lo lógico era pensar que luego tendríamos un Wario Land, pero no, a Nintendo se le dio por lanzar otro WarioWare más, llegando dos en la misma consola. Lo que deja en claro la identidad, o más bien el enfoque, que quieren darle a este personaje. Seremos breves con la siguiente. No vamos a tener Mario Kart 9, ni en este Direct, ni en ninguno que sea para la Switch 1, porque eso sería pegarse un tiro en el pie. Ese juego, sí o sí, es un título exclusivo para la sucesora, que saldrá en su año de lanzamiento. Así que no tendría ningún sentido meterlo en este Direct, porque acá solo saldrán juegos para la consola que sigue vigente, y desperdiciar algo así de poderoso, sería una tontería. Y sí, lo sé, Mario Kart es un spin-off de Mario que no estarán, pero ¿saben? Pensamos que Mario sí estará presente en el evento, no con un juego, sino mínimo con dos. Uno de estos será un spin-off, ya sea un juego de deportes, como por ejemplo, algo de las próximas olimpiadas, un Mario Party, o quién sabe, el regreso de Mario y Luigi. Mientras que el otro será un juego más fuerte, y que sirva como catalizador de ventas, para alcanzar esos 13,5 millones de consolas, que pretende Nintendo vender en este año fiscal. ¿Qué puede ser? Ni idea la verdad, pero una remasterización de Galaxy 2, no suena tan descabellado de pensar, sobre todo porque fue el gran ausente en Mario 3D All Stars. En fin, es imposible saber qué juego de Mario estará, pero estén seguros, de que algo fuerte habrá, para lanzarse a fines de este año. Hace rato, Square Enix, realizó un tweet, haciendo un teaser del remake, del tercer título de Dragon Quest, el ya anunciado hace tiempo, Dragon Quest 3 HD 2D, y el mismo deja ver, que en realidad, saldrá a la venta en varias consolas, incluida la Nintendo Switch. Esto prácticamente asegura que estará en el evento, y lo mejor, es que aparentemente, este lanzamiento, traerá un extra, que alegrará a los fans, porque el tweet, no dice Dragon Quest 3 HD 2D, en su lugar, dice que el legado de Erdrick, o Lotto, se acerca, dando a entender, que no se trata solo del tercer título en HD 2D, sino que la trilogía entera de Erdrick. Y del lado del que no estará, tenemos la presentación de, un nuevo modelo de Switch. Ojo, no nos referimos a una edición especial, sino a un modelo distinto, como un Switch micro, o algo así para vender más consolas. Y creemos esto, porque normalmente los modelos nuevos, no salen en los directs, sino que los presentan por separado, en otro momento. ¿Podría existir este modelo? Pues claro que sí, les vendría bien para alcanzar la meta, de vender 13,5 millones de unidades, y ha habido algunas especulaciones al respecto, pero como les decimos, si llegase a ocurrir, sería en un evento separado, no en este direct. Y bueno, yo me voy, que estoy bien hypeado por esta Nintendo Direct. Muchas gracias y nos vemos.